En A&M Equipment Sales, queremos ayudarte a tener éxito en tu negocio. Por eso vamos a hablarte del proceso de restauración o reconstrucción de las máquinas expendedoras. Vamos a decirte por qué debes considerar adquirir una máquina restaurada por A&M Equipment Sales. Para que te des una idea. A&M adquiere muchísimas máquinas expendedoras, a veces usadas, a veces nuevas. No todas son restauradas. Las máquinas que nos llegan son evaluadas, aprobadas y clasificadas. Las que están en mejores condiciones se separan para ser restauradas. A veces solo usamos algunas partes de la máquina, otras veces las vendemos a los mayoristas y otras veces las reconstruimos. Así es como llegan las máquinas a nuestras instalaciones. Maltratadas, sin funcionar, en mal estado. Pero como puedes ver, los técnicos de A&M siempre están listos para arreglarlas. Así lucen las máquinas intervenidas por A&M, funcionando y trabajando perfectamente. Y listas para ser enviadas a sus nuevos dueños. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Una vez evaluada, la máquina se desarma. Todas las piezas se quitan y todos los componentes de las máquinas se desmontan y se limpian. Luego la máquina se raspa y se lija por fuera. Está lista para pasar al área de pintura de A&M. Cabe destacar que este proceso es regulado por las más importantes organizaciones de salud y medio ambiente en los Estados Unidos. Para A&M, el medio ambiente es un asunto muy importante. Por ello, estamos dedicados a preservarlo y protegerlo. No somos un grupo de personas con aerosoles, latas de spray y rodillos. Esto nos diferencia de otras compañías. Una vez terminado el proceso de pintura, dejamos secar la máquina por 24 horas. De este modo, nos aseguramos que la pintura dure mucho más y el acabado sea de la mejor calidad posible. De inmediato, las máquinas comienzan a ser reensambladas. A&M instala paneles de policarbonato a los lados, en frente y detrás de la máquina. El policarbonato es un tipo de plástico muy resistente a las abolladuras y rayones. También es muy fácil de limpiar. Y si estás en el negocio de las máquinas expendedoras, mantenerlas limpias es parte fundamental de tu esquema de éxito. La bandeja de entrega, el cristal, las bandejas para pastillas y chicles se limpian. Todo se limpia. Lo que necesita pintarse se pinta y lo que necesita arreglarse se arregla. Se prueban los motores, los mecanismos de monedas, los mecanismos de devolución de cambio. Todas las máquinas se prueban una y otra vez. Si tú quieres alguna modificación especial o alguna adaptación a los mecanismos electrónicos, este es el momento de hacerlo. Por ejemplo, diversos tipos de pago. Si tú quieres personalizar tu máquina por fuera y tienes algún cliente que prefiera un tipo de diseño exterior, si quieres una imagen específica en la cubierta de tu máquina, nosotros en A&M podemos hacerlo. Solo tienes que comentarlo con alguno de nuestros representantes y ellos con gusto te ayudarán en ese proceso. La máquina está lista, pero nosotros la probamos una vez más, pues queremos estar seguros de que funcione al 100% cuando la recibas. Y ahora ha llegado el momento del envío. Nuestra meta es hacértela llegar sin ningún daño. Por ello, la montamos en un palet de madera y la envolvemos con plástico para que no se dañe y llegue reluciente a su destino. Ahora sí, podrás comenzar a tener éxito en tu máquina expendedora reconstruida. La gran ventaja de las máquinas expendedoras reconstruidas es que cuesta considerablemente menos que una nueva, pero todas sus partes y todos sus mecanismos funcionan como si fueran nuevos, además que lucen en perfecto estado. Es algo para considerarse. Gracias por tomarte el tiempo para descubrir con nosotros el por qué una máquina reconstruida por A&M vale la pena. Esperamos contar con toda tu confianza y dejarnos ser parte del éxito de tu negocio.